Muchos sabréis que a lo largo de esta serie hemos creado muchas construcciones en este mundo, pero ninguna en el End. Hoy vamos a convertir el End en un desierto. Además, vamos a construir muchas más estructuras alrededor. Así que muy bienvenidos al episodio 8 de Minecraft Hardcore. Y tampoco olvides suscribirte al canal ya que hay mucha gente que no lo hace y nada, dentro vídeo. Vale chicos, me he venido ahora a... ¿Pero quién ha roto esta torre? Hay que reparar esa torre. Me he venido aquí al End porque vamos a empezar un nuevo proyecto y mira lo que tengo. ¡Pum! 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 Todo esto lleno de arena. Entonces vamos a empezar a llenar todo el End de arena porque vamos a construir un desierto. Y cuando digo un desierto es un desierto súper épico. Vamos a llenar todo de arena. Vamos a hacer hasta aquí dentro un templo. Entonces, lo que iba diciendo, que me han interrumpido ya que estoy en directo en Twitch, que por cierto os podéis pasar, estará saliendo ahora mismo en pantalla. Y básicamente lo que vamos a hacer es llenar todo de arena. Vamos a crear unas... Bueno, lo que tengo pensado, hacer aquí un templo del desierto, hacer estructuras y demás. Así que eso es lo que vamos a hacer, poner arena por todos los lados. Y mi duda es... Mi duda es que pasará, que misterio habrá por estos lados. Porque, por ejemplo, por aquí, como comprendréis, pues no puedo poner arena porque se cae. Entonces, como la arena es casi del mismo bloque, casi del mismo color que lo otro, creo que no pasará nada por hacer así, ¿sabes? Y que se quede... No voy a poner todo con... Hombre, lo podríamos poner... Sí, yo creo que no pasa nada. A ver, yo creo que... A ver... Bueno, vamos a ver cómo... O si no lo pongo de arenisca, ¿sabes? Pero, ojo, rellenar esto de arenisca se me iría dos semanas de proyecto y no puedo dedicarle dos semanas a este proyecto. O sea, este proyecto tenemos cuatro días. Hoy me voy a poner las gafas para explicarte esto mejor porque es que tienes que entenderlo, ¿eh? Hoy os traigo DemoCreator. Es un programa que está patrocinando este vídeo y de verdad que os va a servir. Yo siempre os traigo cosas útiles. Y este programa va a ser más que nunca útil para todos vosotros. El link estará en la descripción. Cuando lo descarguéis sale ahí. Gracias por elegir DemoCreator. ¿Qué tipo de vídeos sueles crear? Blogs de mi vida, grabación de videojuegos... Empezamos y podemos empezar a grabar solo pantalla, el juego... Incluso podemos grabar ya la pantalla y la cámara web. Ahora mismo estaría grabando solo la pantalla, puedo ajustar hasta la zona. Ah, vale. Ya he empezado. Entonces, lo grabaría, tal, no sé qué, no sé cuántas, estaría jugando. Aquí está mi grabación, como podéis ver. Y aquí lo que me ha roto la cabeza es que en editor, desde el mismo programa de grabación se puede editar. O sea, esto es el siglo XVII, ¿1500? Lo bueno es que tenemos también dentro del editor transiciones, anotaciones, subtítulos... Incluso podemos meter títulos que esto me encanta. Pac-Man. O sea, es que te hace un título súper fácil. Incluso hay todos estos efectos de croma, reconocimiento facial, desenfoque de fondo y demás. O sea, está súper chulo, la verdad. Y nada, espero que os sirva de utilidad para hacer proyectos del colegio, para editar vuestros gameplays... Y todo lo que queráis, porque es que sigo todavía dándole vueltas en mi cabeza como algo que grabe también te puedo editar en el mismo programa. Así que, como no, nos pusimos manos a la obra y nos pusimos con los panas a poner arena como locos. Teníamos que rellenar toda la superficie de Lend de este bloque maravilloso que se encuentra en los desiertos. Vale, chicos, pues esto es lo que llevamos. Yo pensaba que no nos quedaba nada, pero literalmente no llevamos absolutamente nada. Queda toda esta zona que es enorme. O sea, yo creo que eso es lo más duro que se nos va a hacer. Au. Y pues eso, estamos iluminando y como veis ya casi no aparecen Endermans. Y no nos roban, queda súper fea, así que inventaremos un método. A ver si, cómo podemos conseguir un método para que no se vean tanto las antorchas y poder iluminar de otra manera. Para que no aparezcan Endermans y que, pues eso, que las antorchas no se vean tan feas. Así que, nada, vamos a seguir. ¿Lo veis? Me voy a robar un Enderman, un bloque en la cara. No sé si habéis sido conscientes de eso. Ese Enderman me ha robado un bloque. De hecho, devuélvemelo, ven aquí. Dame mi bloque, dame mi bloque, dame mi bloque. Ahí está, gracias. Encima un Enderpearl. Vale, chicos, mientras los panas avanzan, porque hemos avanzado muchísimo, literalmente. Somos cuatro. Y bueno, al final del vídeo contaré cómo podéis entrar aquí, ¿vale? Porque es bastante fácil. A ver, es fácil, pero cuesta entrar, pero es fácil hacerlo, ¿vale? Así que al final del vídeo contaré. Mirad, me voy a pillar un Shulker y me voy a ir a por un cargamento de antorchas. Porque mirad, que si bloque, que si bloque. Están robando todos y los ponen y se quedan bloques aquí. Y a lo mejor un bloque se queda así. Entonces, vamos a intentar iluminar todo. A ver si... ¡Ah! ¡Pegué a uno! Entonces, lo que voy a hacer es un cargamento industrial de cactus. Cactuses o cactus. Para ponerlo en lo que viene siendo el de... Lo que es nuestro nuevo proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Por aquí vamos a pillar un montón de cactus. Y también lo que vamos a hacer es pillar un cargamento industrial de antorchas. Antorxas. Vale, en verdad yo creo que con nueve lo podemos hacer crecer. O sea, podemos hacer una granja en el propio end, ¿sabes? ¿Habéis hecho una granja de cactus en el end? ¿A que no? Pónganlo en los comentarios si habéis hecho alguna vez alguna granja en vuestra vida de cactus en el end, ¿eh? En el end. Bueno, ya sé que muchos habéis hecho una granja de cactus, pero en el end... ¡Ja! Vale, me acaban de decir en el chat de Twitch que los corazones... Es verdad, se ponen bien. Ya sé que alguno que va a decir... Es que Mario no es hardcore porque tiene los corazones... Literalmente. Cualquiera del chat os lo puede decir. Me acabo de salir y volverme a meter. Y se ha puesto... Se ha puesto los corazones bien. O sea, se han puesto los corazones en hardcore. Entonces, no entiendo, la verdad. Porque en el anterior vídeo del hardcore, en el anterior episodio, me dijiste muchos... Es que los corazones... Bueno, no muchos. Algunos. Los corazones son de Minecraft normal. Eh, no estás en hardcore. Tramposo. No, es que no sé. Se buguea. Os lo prometo que se buguea. Creo que es por el replay mod o por el propio servidor. Pero cualquiera. Hay 200 personas casi de testigos que yo me he salido sin tocar nada y me he vuelto a meter. Y los corazones se han cambiado solos. Estáis de testigos. Vale, chicos. Eh, vais a flipar porque, eh, bueno, ya está casi entera llena la isla. Creo que queda solo esto. Esa isla de ahí. Ese piquito de ahí. Pero ¿veis la diferencia entre poner antorchas? Por cierto, he roto los cactus y he puesto más. Pero ¿veis la diferencia entre donde hay antorchas y no? No solo porque no hay endermans, sino porque mirad los bloques, la que lían, eh. O sea, la que lían en un momento los endermans a poner y romper bloques es flipante. Así que nada, habrá que almacenar todo. O sea, habrá que iluminar todo con antorchas. Creo que hay bastantes antorchas. Bueno, hay un montón de cosas. Ya viene uno. Ya viene uno. Dame el bloque. Que me ha robado el bloque. ¿Qué manía con robarme? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ven aquí. ¡Me la está liando! Adiós, muy buenas. Pues eso. Entonces, hay que iluminar sobre todo por eso. Para que los endermans no vengan a tocarnos los bloques. Nunca mejor dicho. Así que, pues... Por eso también hay que romper los bloques porque quedan horribles. Vale, todos los materiales... O sea, esta me la puedo llevar. Ah, ya nos hemos quedado sin arena. Habrá que ir a por más arena. Mira, este tiene... Oh, este tiene arena. Enorme, enorme. Fluna. Ah, vale. Si tengo dos mil, cientos mil cofres aquí. Pues vale. Vamos a almacenar aquí todo lo que quede de arena y demás. Por aquí, por aquí. Vale, todo. Vamos a llenar esto de materiales. Más materiales. No tengo que reparar ninguna herramienta. No, perfecto. Vale, pues me voy. Necesito también un montón de arenisca. Entonces, arenisca creo que en las montañas se encuentra bastante bien. Es decir, si yo rompo por aquí, debería haber zonas con un montón de acumulación de arenisca o no. Es decir, todo esto... ¿Cuánta capa de arenisca es? Vale, hay muchísima. Vale, en efecto. Vale. Sí, 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 sí. O sea, aquí se puede pillar mucha arenisca. Me sirve. Entonces, vamos a pillar un montón de arenisca, un montón de arena y ahora nos vemos, chicos. Vale, los bugs de los corazones. ¿Veis que tengo los corazones normales? No entiendo por qué, ¿vale? Yo no voy a tocar nada. Resume recording. No tengo ningún texture pack ni nada. No sé, he tocado los... No sé qué es lo que he tocado, ¿eh? Me salgo del servidor. Me vuelvo a meter. Hardcore. Y ahora se ha... Y ahora aparece hardcore. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. ¿Alguien, por favor, me puede explicar lo que pasa? Porque es que la verdad es que no lo entiendo, chicos. Panas, estamos aquí. He sacado una foto en modo aéreo y estamos planteando un poco cómo va a ser todo. Entonces, aquí vamos a hacer murallas, ¿vale? Aquí vamos a hacer el templo. El templo va a ser tal que así, ¿vale? Y aquí haremos tipo, pues, unas entradas al templo, lógicamente. Y por aquí pondremos vegetación, vegetación, vegetación y vegetación. Quiero poner algo más. Quiero poner, por ejemplo, una casita aquí, otra casita aquí, otra casita aquí. A lo mejor otro lago aquí, otro lago ahí. Aquí otro lago. Aquí una montaña a lo mejor enorme para poner algo y demás. Entonces, de momento lo que vamos a hacer es lo que son las murallas porque hay que pensarlos y demás. Y como veis, hay que terminar todas estas zonas de aquí y hay que quitar todo esto, iluminarlo y demás. Así que, what the fuck, esto parece un jeroglífico egipcio, 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 un jeroglífico egipcio. No sé hablar, no sé hablar. Así que vamos a ver cómo hacemos las murallas, vamos a ver cómo hacemos esto. Vale, chicos, acabo de hacer esta muralla y no me convence, de hecho, esperad, a ver. Bueno, que quito un cactus. Acabo de terminar esto. Entonces, se me hace un poco sosa la muralla, la verdad. O sea, podríamos poner, por ejemplo, por allí vallas, pero estaríamos en las mismas. Esto se me hace muy soso. Entonces, le puedo meter, por ejemplo, y hacer así, yo que sé, es que aquí mismo, por meter algún detalle, ¿sabes? Es que por meter algo. Porque es que si no es imposible. O sea, le podemos ir haciendo así, como que si estuviese rota, ¿sabes? Como si estuviese rota. Es lo único que se me ocurre que podemos hacer. Si fuese una recta, una... Vale, queda mejor, parece, ¿no? Parece que queda mejor, ¿no? Así. Por ejemplo, aquí otro. Incluso meterle por aquí algo tal que... O sea, tenía también pensado hacer algo tal que así, ¿sabes? Tipo, algo irregular. Algo así, pero con slabs también incluso. Queda más rellena. O sea, a mí me parece que queda mejor. Y luego arriba le puedo meter más detalles. Y aquí, por ejemplo, que está muy vacía, le puedo meter otra slab. Ahí está. Vale. O sea, no quedan... Vale. Yo creo que lo vamos a hacer así. O sea, no le voy a dar más vueltas. Y pues los panes y yo nos dedicamos también a crear las murallas. Yo iba haciendo como la silueta, ¿no? La base de la muralla. Y ellos iban dándole forma. Bueno, al revés. La forma se la daba yo. Y ellos iban construyendo encima de mí hasta llegar a la altura de esa edad. Así que simplemente era tarea fácil. Era hacer todo durante todos los pilares del end. Y bueno, pues así quedaba. Lo habréis visto justo como hacemos la muralla. Nos hemos quedado sin arenisca. Pensaba que había pillado arenisca. Y hemos gastado demasiada arenisca en hacer todas las muralias. Tenemos ya más o menos como vamos a hacer toda. Y vamos a hacer la entrada por aquí. Yo creo que voy a hacer el arco incluso un poco más puesto en medio. Porque está un poco metido para la derecha. Y vamos a terminar las murallas. Así que nada, chicos. Cuando esté terminado, nos vemos. Si pasa algo interesante, nos vemos también. Vale, chicos. Nuevo progreso. Como veis, vamos avanzando bastante. Que me caigo. Por todas las murallas. Tenemos todo hecho. Falta terminar de hacer los detalles. Como por ejemplo, las slabs y todo eso. Poner por aquí todas las vallas, ¿vale? De hecho, nos hemos traído árboles para plantar. Y aquí mismo. Así que, pues, está casi, ¿eh? Está casi terminado lo que es la muralla. Quedan, vamos, 200.000 cosas todavía. O sea que, vamos pa' largo. Vamos pa' largo, pero bastante. Chicos, murallas prácticamente terminadas. Bueno, están haciendo los detalles. Están decorando por aquí el resto. Me mola. Mirad, he hecho una cosa. Y es, en esta de aquí, como veis, he roto eso para conectar. O sea, para poder andar por todo. Entonces, cuando terminemos todo, vamos a poner aquí el beacon. Y vamos a romper eso, pero de momento no. Entonces, nada. Vamos a empezar a hacer la pirámide. Voy a improvisar 100%. 100% voy a improvisar. Y a ver cómo sale. Pondré un timelapse porque la cagaremos. Así que, ahora, ahora vemos. Ahora vemos cómo sale. Vale, chicos. Pues estoy volviendo a mi base porque hemos ido a tomar por saco a por flores y girasoles porque hemos avanzado bastante en el proyecto. Y quiero enseñaros, pues, las flores naranjas. O sea, las flores naranjas que vamos a utilizar. Mirad, por aquí tiene que haber 200.000 millones de huesos. Aquí. Voy a pillar unos pocos. Y, o sea, lo que quiero es tinte para tintar toda esta lana. Entonces, con el girasol y con esto, le das con polvo de hueso. Voy a tirar esto. Haces polvo de hueso. Y tienes estas flores. Con estas flores las pillas. Haces así. Y te da tinte. Entonces, con este tinte. Con este tinte y este tinte haces naranja. Y más naranja. Y con este tinte y esto. Haces así. Y haces así. Y ya tienes, eh, cosas naranjas. Ahora nos vemos, chicos. Eh, vamos a intentar decorar. ¡Miau! ¡Cállate, por favor! Que estoy grabando. Eh, pues eso. Ahora nos vemos en el end. Para enseñaros todo. ¡Que no vuelo! Llevamos esto. El techo no se... ¡Ah, pues sí! ¿Quién había hecho el techo? ¿Quién lo había hecho? Creo que lo había hecho Dibu. O Flun había sido. Pues el techo me gusta, eh. El techo me gusta. Vamos a terminarlo. Dibu, lo has hecho bien. Si lo terminas, te amaría, por favor. Y el interior lo haremos al final del vídeo. Así que quedaros para verlo. Importante el interior. Y vamos a empezar a poner por aquí cosas. Aquí hay que iluminar. ¿Cómo se nota que esa zona no está ilumin... ¡No, no, 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 no! ¿Cómo se nota que esa zona no está iluminada? ¿Por qué? ¡Madre mía! Ahora lo que toca es taillarse, chicos. Toca decorar todas las torres. Entonces, bueno, hicimos esta decoración que tampoco me parecía del todo convincente. Pero bueno, cuando estaba terminado dije... ¡Oh, iba! Queda bastante mejor. Vale. Ahora por aquí, esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Aquí y aquí. Este ya está. Tengo slabs por aquí. ¡Pam! 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 ¡Uy, espérate! Me falta la escalera ahí. Y ahí. Me falta la escalera aquí. Este bloque sobra. Y por aquí y aquí. ¡Ay! ¡What the fuck! Que no se nota, ¿eh? Que no se nota. Mira, pones la slab y así no se nota. Pero te sales aquí un poco al lado y sí se nota. Vale, chicos. Pues... A ver. Vamos con los resultados. O sea, con cosas. Vamos con cosas. Mirad lo que llevamos. O sea, está quedando bastante guay el templo. ¿Vale? O sea, a ver. Yo qué sé. No es mi mejor construcción. De hecho, me han ayudado Dibu, Alan, Fluna y demás gente. Pero no es mi mejor construcción. Pero lo que va a molar va a ser lo de alrededor. Es decir, esto no es el protagonista. A ver si es el protagonista. Pero va a molar cuando pongamos los caminos, los árboles, las casas, el oasis y demás. Eso es lo que va a molar de verdad. Por ejemplo, aquí mira. Ya me ha robado un Enderman un bloque. Esta es la entrada. Vamos a poner por aquí hojas y detalles y demás. Y pues eso. Ahora cuando tengamos más cosillas nos vemos. A ver, chicos. He venido a... O sea, hemos estado... Bueno, he estado yo. Pillando un montón de tinte de arena de esta. Hojas también tengo. Y lo que vamos a hacer es... Me han ido a hacer así. Topa, pa, 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 pa. Pin, pam, pum, pin, pam, pan. Pin, pam, pam, pam. Topa, te. ¿Sabes? Y vamos a hacer así, así. Y vamos a hacer los caminos. O sea, no se nota que es camino, ¿sabes? Esto lo voy a quitar en medio. Esto así. Y voy a hacer así. Así, así, así. Y podríamos poner por los bordes... O sea, por los bordes podemos hacer la típica. La vieja confiable. Podemos poner la vieja confiable de los bordes. Y hacer esto así. La vieja confiable de las hojas. Las hojas nunca fallan. Y hacer unos caminos mejor. Pero también aquí podemos meter madera. ¿Sabes? O sea, que podemos meter un montón de combinaciones. Pero eso lo dejaremos para el final. Porque el camino no quiero que termine por aquí. Bueno, podría hacer una derivación de camino de aquí hasta aquí. Que aquí quiero hacer un oasis. De hecho, me voy a poner a hacer el oasis. Así que nada. Timelapse del oasis. De cómo lo hacemos. Y demás. Así que ahora nos vemos, chavales. Vale, chicos. Acabo de plantar, como veis, un setoncio. Entonces, quiero pillar con siltats esto. Porque este bloque es perfecto para los caminos. O sea, no hay bloque mejor para hacer los caminos que me guste más que este. El de setoncio. Entonces, pues nada. Vamos a pillar la entera. Toda la seta. Te corté la seta. Y nada. Pues eso. Vamos a estar pillando esto. Como veis, acabamos de hacer otro laguito ahí. Y vamos a hacer aquí alguna estructura. Una estructura para rellenar todo esto. Porque lo que llevamos... O sea, lo que llevamos no es poca broma, ¿eh? Lo que llevamos no es poca broma. Mirad. Todo lo que llevamos. Está guapísimo. Lo que pasa es que no sé cómo decorarlo entero. Pero mirad lo que llevamos, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué guapo! Podemos poner fuego en estas. Hay que reparar. Ah, no. Mira, ya la han reparado. Por cierto, Fluna ya lo que ha terminado es los caminos por aquí, como veis. Qué tío, más máquina, la verdad. Aunque este se la ha cargado por la mitad. Ah, bueno, no. Pero queda bien. Queda bien, vale. Como veis. Entonces, está muy guapo. Pero lo que ya digo, hay que meter cositas de estas. Y también de estas. Ah, mira. Ya las he metido yo. Por aquí hoy he llegado también. Así que nada, chavales. Pues eso. Vamos a seguir avanzando y ahora nos vemos. Vale, chicos. Le he mandado a Fluna y a Panda que vayan haciendo el camino. Espérate. Hago yo el... Hago yo por dónde va a ir, ¿vale? Hago yo por dónde va a ir. Hay bloques de sobra, ¿vale? Hay bloques de sobra. Entonces, a ver, esperados. Vale, sí. El camino va a ir por aquí. Por aquí. Entonces, los bloques son iguales que los de antes. Los que estaban ahí. Hago yo por aquí el camino, la silueta. Hasta, por ejemplo, hasta aquí. Entonces, lo único que tienes que hacer es ir poniendo bloques aleatorios. Todos los bloques que hay aquí, ahí en los cofres. E ir poniendo pin, 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 pin. Hasta llegar a esta zona. Entonces, yo voy a hacer la entrada. ¿Vale? ¿Por qué? Pues no se me apetece hacer la entrada, ¿sabes? Que es importante esto aquí. Veremos cómo lo hacemos. Entonces, la entrada va a ser por aquí. Desde aquí hasta aquí. De ancho. O sea, las escaleras. Lo que son las escaleras. Todo esto. Vale, así. Así. Y yo creo que va a ser unas simples escaleras. Bueno. Vamos a ver un timelapse. O sea, voy a poner un timelapse. Y ahora lo veis porque va a quedar... O sea, tengo bastantes ideas de cómo hacerlo. De hecho, se me ha ocurrido mientras dormía hoy. Nah, me lo he inventado eso. Pero no sé. No me acuerdo cuándo se me ha ocurrido la idea que quería hacer de escaleras. Pero se me ha ocurrido. Pero no me acuerdo dónde. Ese es el problema. Entonces, nada. Ahora nos vemos, chavales. Dentro tenlas. O sea, mira, a grabar. Vale, chicos. Pues nos vamos a ir con estos tres. Tenemos cuatro Sulkers Box. Una Sulkers cada uno. Vamos a hacer un concurso, si os parece. A ver quién tarda menos en llenar una Sulkers Box. Tengo cuatro. Una para cada uno. A ver si nos siguen. A ver si nadie se pierde. O bueno, si no, nos guiamos por coordenadas y eso. Pero mira. ¡Hostia, qué guapo! Vámonos. No sé qué coordenadas son, pero está lejos por allí. Creo que era menos mil o mil menos setecientos o algo así. No, menos siete mil. No sé. No lo sé. Está, pero está lejos. Las cosas como son. Vale, chicos. Vamos a hacer una casa aquí. Como la casa del pueblo. O sea, no sé. Como una especie de casa. Yo qué sé. Mira, vamos a hacer algo así. Algo súper simple, literalmente. Me lo voy a inventar. Vamos que sí me lo voy a inventar. Así. Y bueno, cuando la tengamos hecha, ahora lo enseño. Porque es que se está quedando el vídeo muy, muy largo. Y pues eso. Ahora nos vemos. Vale, chicos. Pues en nada de tiempo hemos construido la casa esta. Que era la que estaba construyendo esto. He quitado el sonido de los endermas. Bueno, lo puedo poner. Pero porque se ponen a hacer... ¿Sabes? Y hemos construido otro así por aquí. Y vamos a ver cómo va quedando la zona. Porque yo creo que ya... Vale. O sea, queda por decorar mucho. Pero, a ver. No va a dar tiempo en este vídeo. No va a dar tiempo en este vídeo. A decorar todo. O sea, hacer todo esto relleno. Eh... Entonces, pues nada. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí, chicos. Segunda parte en Gamestree. La tendréis en la descripción. Y aparte, cuando terminéis el vídeo Gamestree. Importante. Si queréis participar. O queréis meteros a este servidor. Lo que tenéis que hacer es seguirme en Twitch. Que también estará en esta descripción. Ponéis en Twitch. VmarioRS. Igual. Y básicamente, hemos crecido muchísimo. Pero muchísimo en Twitch. Y hay un montón de gente viéndome todos los días. Pues, simplemente, para entrar aquí, lo único que tenéis que hacer es canjearlo. Eh... La whitelist por punto del canal. Vamos a aplicar esto. O sea, saluden al directo. Cuando la gente gana... O sea, cuando la gente me ve. Ahora mismo está aquí. Cuando la gente me ve. Que ahora mismo hay 200 personas viéndome. Y aquí están saludándoos. Ganáis puntos del canal. ¿Qué es esto? Pues con esto... Yo tengo infinito porque soy el canal. Ganáis puntos del canal. ¿Qué significa esto? Mira, aquí están saludándoos. Qué majos, eh. Que significa que cuanto más veáis mis directos. Más puntos del canal os dan. Entonces, estos puntos se pueden... Eh... Con los puntos que haces. Pues, eh... Canjear cosas. Por ejemplo, podéis pedir que ponga una canción con 4.567 puntos. O que beba agua por 5.000 puntos. O que diga basura por 1.500 puntos. Y también, eh... Me puedo poner la gafa de sol hasta que termine el directo por 50.000 puntos. Y la whitelist en el hardcore. Entonces, cuando tengáis 25.000 puntos. Lo canjeáis. Y automáticamente, yo os preguntaré el nombre. Y podéis entrar en el servidor. Os lo han dicho que es súper fácil. Porque lo único que tenéis que hacer es ver mis directos. Así que nada, chicos. Ya sabéis. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Y nada. Ya sabéis. En GameStream. Y luego a Twitch. En las dos cosas. Hoy tenéis sesión de V Mario. Para todo el día, eh. Para todo el viernes. Que también estaremos en Twitch haciendo un evento. Sí, creo que sí, en verdad. Así que nada. Nos vemos. Vamos.